Con magia, alegría y diversión se despidió el carnaval de Oman. De una manera muy hermosa es como el municipio dijo adiós al carnaval en su edición 2023. Entre música, bailes y diversión fue como habitantes disfrutaron del ambiente que emanó el derrotero. Miles de familias pudieron disfrutar de este regreso con diversas actividades que se realizaron a cabo, como el concurso de comparsas, la presentación de la actriz Niurka Marcos, los eventos infantiles, entre otros. Entre sus mejores momentos destacaron el lunes regional, en donde se vivió el relucir de nuestras raíces, en el cual chicos hasta grandes recordaron su cultura y tradiciones. Ya para el martes habitantes se deleitaron con el último paseo de las comparsas, en donde participaron con música, bailes, aplausos y sonrisas. Así como también los soberanos entre diversos regalos agradecieron al público por su apoyo y participación. El alcalde Gaspar Ventura agradeció al comité organizador del carnaval por traer de vuelta de manera histórica este evento al municipio, ya que las y los humanenses se merecían una fiesta de tan alto prestigio. También dio gracias a los patrocinadores que formaron parte de estos festejos, ya que gracias a ellos pudieron darle al municipio un festejo memorable. Ya para cerrar agradeció a la administración del ayuntamiento por mantener un trabajo en conjunto con los habitantes, ya que la ceremonia se llevó de manera coordinada y sin presentar ningún problema. Así como los servicios que se realizaron antes y después de los festejos, resaltando el trabajo de limpieza que hicieron la administración de servicios públicos, ya que estos son espacios donde disfrutamos todos juntos de OMAN y nos inspiramos para seguir haciendo cambios que nos ayuden a transformar el municipio. ¡Gracias!